Hoy en el mundo, en 1861, nace en Estados Unidos la genetista Nettie Maria Stebens, recordada por ser la primera mujer en revolucionar los campos de la embriología y la citogenética, al investigar junto a Edmund Vischer Wilson la influencia cromosomática en la asignación del sexo en el feto. Su interés por la biología, la zoología y sus extensos conocimientos en histología, la llevaron a descubrir la presencia del cromosoma Y en varias especies de insectos. Constató que la presencia o ausencia de este cromosoma era la única diferencia apreciable entre sexos de la misma especie, lo que la llevó a correlacionar dicho cromosoma al que posteriormente se le unió el X como marcadores genéticos. Es decir, si un óvulo era fecundado por un espermatozoide portador de X, producía una hembra y si el cromosoma era Y, daría lugar a un macho. Natty Stevens falleció el 4 de mayo de 1912 a causa de un cáncer de mama y a pesar de haber tenido una carrera breve, sus descubrimientos la catapultaron a la fama internacional. Yo soy Caportillo, Noticias 24.